Estamos aquí en Sierra Espuña y después de haber, hace dos semanas que ha nevado, mira todavía todo como está nevado. Y luego más para arriba habrá más. Esos huevos de procesionaria, mira, huevos de procesionaria. ¿Ves? Ah, mira, huevos de procesionaria. Esos blancos en el nieve son huevos de procesionaria. Mira, luego aquí se ha formado hasta un arroyo, porque se derrite la nieve. Mira qué chulo. Mira más para allá y luego arriba más que habrá.